Está de moda, eso está de moda Cariño mío, esta canción está de moda Cariño mío, esta canción está de moda Cariño mío, esta canción está de moda El vecino de la esquina por robar cosas lo van a echar El cretino es muy listo pues no tiene plata pa' pagar La cuenta del alquiler de su casa lo van a botar Por no tener un trabajo ni dinero con que sustentar El recibo de los niños su mujer con otros se ha ido ya Solo le queda llorar pues su esposa no va a regresar Está de moda, eso está de moda Cariño mío, esta canción está de moda Eso está de moda, eso está de moda Cariño mío, esta canción está de moda La maestra de la escuela su padre tal vez la va a matar Ella tiene la certeza que en bola quizás se va a quedar El culpable es su amigo y le ha dicho No lo va a firmar Qué tragedia familiar Un niño nuevo ya va a llegar Y no tendrá bajo el brazo O ese pan que tiene que llevar El fulano es un pendejo Y eso nadie lo podrá cambiar Está de moda Está de moda, eso está de moda Cariño mío, esta canción está de moda Eso está de moda, eso está de moda Cariño mío, esta canción está de moda ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!